Los 6 mejores platos ovalados para tu cocina. Los platos de hoja de palma orgánicos Whipur son una excelente opción para cualquier ocasión. Estos platos desechables son elegantes, estables y ligeros. Son naturales, compostables y muy resistentes. Estoy muy contento con la calidad y el diseño de estos platos. Me encanta que sean ecológicos, ya que eso me permite disfrutar de la comida sin preocuparme por el medio ambiente. Estos platos tienen una gran cantidad de usos, desde fiestas hasta barbacoas. Son una excelente elección para cualquier ocasión. Los recomiendo encarecidamente. He comprado recientemente el Whipur un juego de 4 platos de cena ovalados y estoy muy satisfecho con la calidad. Los platos son muy resistentes y están hechos de porcelana de alta calidad, lo que los hace duraderos y fáciles de limpiar. Además, tienen un diseño elegante y moderno que se ve muy bien en la mesa. Estoy impresionado con la versatilidad de los platos, ya que se pueden usar para servir carne de pavo, pescado, aperitivos y platos de pasta. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un juego de platos de calidad. He comprado recientemente los platos de servicio Dowan y estoy muy contento con ellos. Son de cerámica blanca y tienen una forma ovalada, lo que los hace perfectos para servir carne de pavo, pescado, aperitivos y postres. Son muy resistentes y duraderos, así que los uso a diario sin preocuparme porque se rompan. Además, son fáciles de limpiar, por lo que no tengo que preocuparme por manchas o residuos. Estoy muy satisfecho con mi compra y los recomiendo a todos. He comprado el Maser Juego de Platos de Gress Frozen Verde y estoy muy contento con la compra. Están hechos de gress de alta calidad y tienen un diseño muy bonito. El conjunto incluye 6 platos, una fuente y una bandeja. Son muy resistentes y se pueden lavar en el lavavajillas. Los colores son muy vivos y los platos tienen un diseño moderno. El precio es muy razonable y los platos son una excelente adición a mi cocina. Los recomiendo encarecidamente a todos los amantes de la cocina. He comprado el Tabless Winset de 4 fuentes oval onda de 26 x 24 y media horas aqua, 20.426 para mi cocina. Estoy muy contento con la compra. Las fuentes son muy resistentes y tienen un diseño moderno. El color aqua es muy bonito y combina bien con el resto de mi vajilla. Los bordes de los platos son lisos y no se enganchan los alimentos. Además, son muy fáciles de limpiar. Son muy prácticos para servir comidas y cenas. Me encanta este producto y lo recomendaría a mis amigos. Me encantan los platos ovalados sushi de Blooming Guille. Son muy modernos y elegantes, con un diseño minimalista que encaja perfectamente con el estilo de mi cocina. Están hechos de cerámica de primera calidad, lo que los hace muy resistentes al uso diario. El tamaño es perfecto para servir platos principales para dos personas. Estos platos también son muy fáciles de limpiar, lo que los hace aún mejores. Me gusta mucho que estén disponibles en varios colores, lo que me permite elegir el que mejor se adapte a mi decoración. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos platos a cualquiera que quiera añadir un toque moderno a su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.